El combate contra los abusos sexuales en la Iglesia ha puesto de manifiesto la necesidad de aprender a gestionar la información para evitar tanto el secretismo como un exceso de transparencia. Por un lado se debe evitar el hinchamiento público de sacerdotes cuya culpabilidad no ha sido probada. Por otro, se debe tutelar la intimidad de la víctima y saberla conjugar con el derecho a ser informado que tiene una comunidad. Es por eso que dos profesores de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz han preparado este libro guía que sirve para ayudar a reflexionar sobre esta cuestión. Se llama Transparencia y secreto en la Iglesia Católica. El secreto es para tutelar bienes muy preciosos, como la privacidad, la intimidad, nunca para cubrir cosas que se hacen mal. Por eso el secreto tiene que ser cuando hay un caso que lo justifica, cuando hay unas circunstancias que lo justifican, pero de entrada apertura, de entrada información, de entrada transparencia o traslucidez. En el libro también se trata una cuestión delicada, como es que en los seminarios se dedique tiempo a la formación afectivo-sexual de los candidatos. El pueblo fiel tiene derecho a preguntarle, a pedirle cuentas a quienes gobiernan, a decir cómo están preparando ustedes a los candidatos. En esta formación entra también la parte afectiva. Entonces me parece que ahí es un modo muy bonito de ver, como en la Iglesia, el rol de la mujer, que no es tanto poner en una sotana a la mujer, que eso sería criticalizar, sino darse cuenta que seguramente, y sería bueno que incorporáramos a la mujer en el proceso formativo de los seminaristas. La gestión de las relaciones asimétricas es uno de los desafíos que el libro señala. Sus editores en la versión española recuerdan la importancia de que a los seminaristas se les prepare, ayude y acompañe cuando lleguen a ser pastores de una comunidad donde, por ejemplo, la gente es mucho mayor que ellos, o también cuando deban gestionar su autoridad ante personas que tienen problemas afectivos. Ahí tendrían que haber una formación, sobre todo en los seminarios, para saber dónde están los límites, sobre todo en las personas que te exigen mucho a ti porque ellas necesitan esa afectividad. Son situaciones que facilitan que la persona con la autoridad pueda cometer abusos de conciencia o incluso sexuales en algunos casos, y es por eso que esta publicación pretende ayudar a la reflexión en la Iglesia. De hecho, ha sido un libro bien acogido en la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores, que decidió que se presentara en su sede, pocos días antes de la audiencia del Papa, con el CEPROME de Latinoamérica, la institución especializada en la formación para prevenir abusos.